Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Super Mario la puerta mineraria. Déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. Ya hemos ido al bar Hogan y un misterioso informante nos dejó un regalo junto con una nota y se la dejó al cantinero el cual me dio y fue un martillo un super martillo potente el cual es mejor que el anterior. Incluso me dio una nueva habilidad sin dimensidad de medallas. Hemos ganado el combate aunque no estaba costando tiempo porque estos fuzzies si que se reproducían todo por el estilo y nos causó mucho daño. Y ahora nos han inrupidos los hermanos Tachuela en el ring. Que la tenemos curada. Esta no escaparás. Ahora que estás tocado te vamos a machacar. Antes voy a curarlo. A blu reds para curarlo. Lo necesito sanito para la batalla. A veces lo bueno de la lentitud del vídeo del juego es que uno puede leer los movimientos. Esto ya caducó. El de no usar puntos de flor. Me va a dejar que utilizar los sí o sí para esos hermanos Tachuela. Vamos a ver si ese martillo giratorio voy a hacerles una demostración en combate. No funciona. No funciona. No sirve. Así que lo único que puedo hacer es que de blu reds. Uy. De chiripa. De chiripa. Casi. De chiripa. Certe. Toma. Ya. Uy. De chiripa. Do chaman. vaya feis, bueno LuRex va a terminar el trabajo toma ya excelente y derrotamos a los hermanos de suela de nuevo bueno no marina pudo que al menos un reto dos pensó el relevo que se hizo con marina no marina y retsaurus se hicieron relevos entre sí que rota tan humillante damas y caballeros el gran gonzález el gran gonzález no podría ser de otra manera ha puesto a sus rivales en el lugar que se merecen el implacable el castigador el azote del ring el gran gonzález ya está un paso más cerca de convertirse en una leyenda viviente no se pierdan sus próximos combates serán los ticos hay letras que no me costaban leer me cuestan aunque me costa que me cuesta aquí tienes tu dinero he recibido 12 monedas y ascendió al puesto 7 a pesar de utilizarlo por dos de flor porque no tenía opción contra los hermanos de suela si no tiene nada que decir me marcho así que no lo cuentan la batalla de función de los hermanos de suela y ahora que gonzález que es un nuevo mensaje será esta vez no sigas metiendo las narices tu vida y grado pero si es una amenaza no parece que sea un mensaje de ese xxx quien habrá mandado semejante mensaje esta es la cuestión bueno ahora recuperar energías que ya estamos para otro combate ahora estamos listos no 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 gomarina vamos a competir buenas gonzález que has decidido a combatir eso me congratula veamos su próximo rival es el número 6 los anticupas recuerdo que deberás dejarte golpear tu rival al menos 5 veces hay que darle un poco de emoción al combate buena suerte estamos a full gonzález llegó la hora de la verdad que la fuerza te acompañe mi padre dejó los martillos y se metió a oficinista eso no le sentó nada bien a mi abuelo pero no yo continuo la tradición no me subestimes o te arrepentirás no me subestimes o te arrepentirás bueno ya te derroté bueno pero soy un poco extraño un luchador idealista así es como debes ver me debes ver justo a tiempo no sales llegó la hora de combate sígueme ahora sí te revesó jajaja que gracioso no? ahora qué? eso sí ya veo son las copas azules ah ya me di la tarea de de quiénes eran al menos uno me lo suelta todo el grupo en el próximo combate el gran gonzález el azote del ring se enfrentará a los koopa del universo paralelo los anti koopa adelante mario sin piedad la tengo jurada gonzález empiece el combate adelante golpear al menos cinco veces entonces voy a protegerme que al menos comente mi defensa preparándome para el impacto y gomerina que se encargue de escribir bien es un anti koopa un anti trupa por lo visto debe tratarse de una especie de koopa de corazón máximo ocho de ataque tres poder de defensa hace uno la diferencia principal con los koopa troopa es que atacan cuando estén envueltos bueno no sólo eso resulta que su poder de ataque aumenta cuando están así o sea se tienen ganado el nombre a pulso no te entretengas mucho con ellos bien buena defensa menos mal que no scoops o si no imagínate ahora sí uno dos tres ahora a protegerme entonces un momento falter para trupa azul el antiparatrupa antipara antipara es un antipara o sea es lo mismo un antitrupa con alas los muchos de corazón máximo ocho su poder de ataque tres poder de defensa uno si les quita las alas se quedarán en antitrupa normales y corrientes lo que significa que seguirán atacando cuando hayas vuelto al revés y con el ímpetu de su concha pueden atacarnos todos al mismo tiempo mmm lo mejor será terminar con ellos antes cuanto antes no 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 y listo ahora sí hemos recibido 6 impactos impactos por dos turnos lo cual sería 6 mejor lo mejor será usar este salto común y con gente en un un genial sí a recargar no se ha dicho eso es lo más y ahora voy a utilizar cabezazo múltiple de cabezazo que diga a ver si lo he roto antes de que si eso va a doler buena defensa mario y buena defensa comandina bueno ahora vamos a darle un salto a este antitrupa y ahora con un marina voy a defenderme voy a protegerme justamente para así sé que la hora de recibir golpes ha terminado pero que no es una buena estrategia no creen voy a hacerle un salto con mi corriente parece que no puedo voy a seguir utilizando multicalzazo para derrotar a ese antitrupa en cuanto antes y si y si ya hemos derrotado a ese antitrupa genial he feriado pero bueno no importa voy a usar el doble salto ahora sí ahora no marina solamente tendrá que hacer el espero que no haya quedado mareada ah está electrificada lo cual me sienta muy bien voy a cuando ya la atacan uy serio no pude acertar bueno por ser tu paz eso no puede no se pueden electrificar uy si estoy en problemas de nuevo si y al fin hemos vencido a esos antitrupa a ver los oponentes son más difíciles y me da una buenos puntos de experiencia al menos y la victoria es para el gran gonzález ya está aquí tiene su dinero 13 monedas y ascendió al puesto 6 y no tiene nada que decirme macho y gonzález hace un rato vino venía la telisa a traerte esta tarta de un admirador tiene pinta deliciosa seguro que si no si la comemos recuperaremos energías vamos a comerla bien vamos a probarla está tan buena que han recuperado las energías ahora sí le damos a full le damos a full pero vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gusta pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una de mis videos suscríbete tu video todos los días te cuento de horario a mi canal antes de experimentar enviarles saludos a antonio alizander con origami garbiz 7a de terror con un call willy ati 309 y señor lobos solar muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y y y y y y y Gracias por ver el video